El video ya va a comenzar y bienvenidos a Lapisincra Muchas gracias por darle click a este video Ya vi que ya te suscribiste, que ya lo compartiste, que ya le diste me gusta y ni siquiera ha empezado lo bueno Amigos como ya lo vieron en el titulo del video El día de hoy voy a comer por 24 horas de color verde Es por eso que estoy vestido de verde, chiquense Y amigos, pues antes de empezar con el reto, pues les voy a enseñar todo lo que compramos en el super para hacer este video Eso no es verde, entonces eso no me lo voy a comer Pero chiquense, todo esto, miren, gelatinas verdes, tortillas verdes, uvas verdes ¿Qué es esto? No manches, estos son intestinos de zombie Miren, estos son como tipo intestinos de zombie ¿Dónde los compraste? No manches, no manches Con esto del coronavirus, ya se empezaron a hacer también zombies Y le están quitando los intestinos Chorizo, pero ¿por qué está verde? Pues es chorizo verde Porque son de zombie Bueno, aquí hay más cosas Verde, 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 verde O sea, imagínense, cuando vaya al baño a hacer popó, voy a hacer de color verde Cuando haga pipí, voy a hacer de color verde Porque también compramos de tomar Gatorade Y esto es para, según aquí se mezcla para cerveza Pero este es como el juguito de limón que encuentras que les echan a las papitas Entonces pues este lo compramos por si Se me llega a antojar algo con este juguito Pero bueno, vamos a empezar con el reto porque ya me está dando un buen de hambre Mi panza ya me está rugiendo como dinosaurio ¿Qué? Ay, no, 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 no No, no manches, ¿qué es eso? Tenemos que poner a coser los ejotitos Son ejotes, no ¿Ejotitos? No, no, eso no, no manches Amigos, mi mamá me va a dar ejotes con huevo Ay, no, pero no me gustan los ej... Bueno, ni siquiera los he probado No, no, no Es la primera vez que la pichín crack va a comer ejotes con huevo No manches O sea, el huevo ya lo he probado Todos ya hemos probado los huevitos este... Revueltos, estrellados Pero los ejotes nunca los he probado Le tuve que hablar a mi mamá para preguntarle cómo hacía los ejotes con huevo No manches Pero bueno, amigos, me voy a esperar a que esté lista la comida Lo que la prepara mi mamá y todo eso Y pues a comer, ¿no? Porque ahora sí, neta, les juro que mi panza ya me está doliendo ¿Por qué voy a estar poniendo solo? También voy a comer yo ¿Por qué? Si tú me estás haciendo el reto Pero pues yo te tengo que hacer de comer Entonces te voy a acompañar porque compré buena porción para los dos Ah, bueno, dice mamá que también va a hacer el reto junto conmigo Entonces vamos a comer los dos ¡Color verde! Entonces nos vemos en un ratito ya que la comida esté lista ¡Bye! Oigan, amigos, mi mamá sigue haciendo los ejotes con huevo Pero les quería mostrar este sushi que compramos en el Walmart Que es literalmente verde, no es amarillo fluorescente, no es verde O sea, véanlo, está increíble, no sé de qué sea No sé si sea un colorante artificial o qué onda Pero es verde, mamá ¡Es verde! ¡Es verde! Como la popó de un elefante, verde ¿Sabes que la popó del elefante es verde? Porque en los circos cuando tenían elefantes yo los veía como hacían popó ¡Ay, no! Pues bueno, provecho a todos los que están comiendo en este momento Les recuerdo que la popó de los animales casi siempre es verde No más vuelta que la del compi sea verde ¡Amigos, mi mamá está sacando los ejotes con su mano! ¡Ay, tengo las manos limpias! Tengo las manos sucias ¡Ay, les voy a contar eso! Un señor cerillero en el Walmart nos estaba dando el sushi ¡Ay! 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 ¡Se abrió! ¡No manches, se abrió el sushi! ¡Ay! ¡Tiraste toda la soya! Esto es lo que le pasa a la piscin crack ¿Cómo vas, mamá? ¡Mamá! 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 ¡Ya voy, ya voy! ¡No te apuras! ¡Tengo hambre! ¡Mi panza me está rugiendo, mamá! Que te ruja más para que te comas bien todas las verduras Me encantó este reto porque vas a comer verduras Ahora ya en los videos del lápiz le voy a decir que ya no diga que coman frutas y verduras Porque sí es mucho sacrificio ¡Oh, no digas eso! ¡Sí dijo eso! Lo que dice el conce ¡Coman muchas frutas y verduras! Lo que dice el conce del lápiz ¿Ya vieron cómo ya se toqué el lápiz del conce? ¡Iy! No voy a admitirlo porque siempre están prigui, prigui con eso Entonces tengo que decirles, bueno, ese es el consentido y ya El lápiz es el consentido Lo que dice el conce Lo que dice el conce Yo no soy ni compi Es lápiz Bueno, esperemos a que esté mi comida Bye Una hora después Amigos, después de mucho tiempo de espera ¡Por fin está mi desayuna! ¡Ay, ya! Vean lo que está ahí Ahí hay huevo conejotes Para que no me sepa tan feo, ¿qué? Le vamos a echar salsita y aguacatito y guacamolito Vean, mi mamá ya le está sirviendo ahí ¡Ay, se ve bien sabroso! Para que veas lo nutritivo de las frutas Mira, más o menos así se ve la popó de los animales ¡Ay, cállate, Ángel! Chava, chava, ruca Bueno, vamos a empezar a comer ¡Provecho, provecho, provecho! Vamos a empezar a comer Y el postre va a ser las gelatinas Pero esto tiene oferta especial ¿Por qué lo tiras? ¿Qué, qué? No me lo tiras La señora que chava Estaba en oferta Esto estaba en oferta especial No es que yo lo busque, así estaba ¡Ay, ajá! ¡Ay, ajá! Sí, cómo no Bueno, vamos a comer ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! Amigos, mi mamá ya se puso una playera verde Playera verde color, señora Color ruca Color mamá Mamá joven Vamos a comer ¡Provecho! Amigos, ya me llené ¡No, no, no! El reto es que tú tienes que acabar todo lo que yo te sirva El reto es comer 24 horas verde, no acabarme todo lo que sea verde ¡No, ya me llené! ¡Miren, miren! Yo ya acabé Pero yo lo he acabado y no me lo voy a comer todo un momento Es un güey Ya te llenaste Ya me llené Entonces esta no te la vas a comer ¡Ay, por qué no! No, a ver, eso sí, ¿verdad? ¡Sí! Amigos, ya me llené de la comida, pero me falta mi postre El postre sí me lo como El postre es una gelatina Que estaba en promoción, ¿verdad? No necesitas decir que es de promoción Te dice Me voy a comer una gelatina y punto Amigos, ya acabé yo de comer con todo en mi postre Y la verdad es que el aguacate estuvo riquísimo El aguacate, el aguacate de elefante estuvo riquísimo Me encantó Pero bueno, ahorita nos vemos ¡Ah! También les quiero decir que me comí un chile Que no me picó para nada Y eso que era un chile jalapeño De los que luego pican un güey Pero bueno, ahorita nos vemos para la comida Amigos, estamos aquí mi mamá, compi Y yo disfrutando de la vida Por allá está la señora Chávez Ahí está compi Y aquí hay un sushi Ese sushi lo quiero probar porque No sé, tengo mucho antojo de comer sushi Entonces vamos a probarlo, ¿no? O sea, todavía no es la hora de la comida Pero pues antes de comer Pues no te hace mal probar sushi Entonces vamos ya a probar el sushi Vamos a dar la primera impresión del sushi Vean, no es verde, ¿eh? Verde normal No sé qué traiga, pero bueno Huele feo, huele como a pegamento Vamos a probarlo Una, dos, tres Sabe bien feo Amigos, el sushi sabe horrible Se los juro no tiene sabor Lo único que me supo fue el queso fiedadelfia No, sabe horrible, mamá Aquí está mi mamá conmigo, neta Me dieron ganas de vomitar Es turno de que mi mamá lo pruebe A ver, todo, 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 todo Eh, todo, 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 mamá ¿Qué dice mi mamá? Sabe a arroz con aguacate Ay, mi mamá es bien sangrona Ay, no, 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 no Aunque me sabe bien rico Pero diga verdad, Día, ¿qué sabe? No digas lo que, de lo que está hecho Día, ¿qué es tu sabor? ¿Verdad que no sabe rico? Sabe feo Bueno, es que mi mamá es de gustos muy feos Ah, oigan, estamos en el pasto verde Vean, con mis tenis verdes Mis calcetas verdes Todo verde Todo verde Todo verde Todo verde Con verde Verde para el corte Verde, verde, verde Vida, la vida, la vida Como la vida Pero bueno, ahorita nos vemos ya por fin Para comer Ahora sí, comer, comida, comer, comida Comida, comer Amigos, ya han pasado como unas Han pasado ya como dos horas Desde que comimos el sushi ese ¿Qué? Dos horas de... Ah, bueno Que comimos el sushi La comida esta que probamos hace ratito Del tejocote ¿Cómo se llama? Tejote Tejote Ya han pasado como siete horas Desde que comimos eso Entonces, después comimos el sushi ese Que probé que no me gustó nada Y ahora vamos a comer Llorizo verde Intestinos de zombie Ay, no Chorizo verde Pero Chorizo de cerdo verde Chorizo de cerdo zombie Esto es de zombie, mamá Nieta ¿A poco has visto los zombies? Sí, en las películas Tienen los intestinos podridos y verdes Pero bueno, esperaremos a que esté el chorizo de zombie Lo voy a probar a ver qué tal sabe un chorizo de zombie Y ya les cuento Unos momentos después Amigos, mi mamá ya terminó de hacer el chorizo según yo Pero huele No sabe, ni lo malo que en los videos no se puede llegar al olor hasta donde ustedes estén Huele horrible, eso huele a cremado Literalmente huele a zombie O sea, huele bien feo, mamá ¿Qué es eso? Pero bueno, ya A comer ¿Estás lista, Chave? Sí, Capitán, estamos listos No los escucho Hay una piña debajo del mar No, no, no No, no, no No los escucho Sí, Capitán, estamos listos Sí, Capitán, estamos listos Si te has una piña debajo del mar ¡Vo es boca! ¡Súper, no! ¡Súper, no! ¡Vo es boca! 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 A comer El plato más elegante que he visto Este plato no lo he visto ni en el VIP ¿Qué sabe, papá? No me salió el spray Ya, 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 ni modo, vamos a comer ya ¿Vienes tú que quiere limpiar la cocina? Mira, nada más Ya, 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 por eso Mira que si no va a quedar manchada No, no, no Acaba de apurrir un peli con el Sprite Y lo más chido es que se grabó Mi mamá va a probar el chorizo de zombie Intestino de zombie va a probar a mi mamá Una, dos, tres ¿Qué sabe? ¿Lo con esto? Ah, sí sabe rico O sea que si... ¡Ay, las piernas! Si viene el coronavirus a México ¡Ah! Es que compramos tortillas que es que verdes Porque son cafés En la bolsa se ven muy verdes En la bolsa se veían verdes Ya son, se hicieron cafés Amigos, atrás hay un desastre Dicen mamá Pero es que a nosotros no nos gusta limpiar No, ¿qué te pasa? No, no es cierto Es que lo que pasa es que los youtubers de sus videos Siempre quieren tener como si hubieran una casa súper limpia Pero pues no, nosotros sí la tenemos limpia Pero los youtubers limpiarían la cocina antes de grabar un video Nosotros no Porque eres uno, la verdad ¿Ya ven cómo come bien poquito? Sí, yo soy de comer poquito, la verdad Por eso estoy así de flaco Poquito comida Pero chatarra, ¿qué tal? Pero chatarras al ratito ya Chatarra verde, voy a comer chatarra verde Y amigos, el intestino de zombie no me gustó Entonces el intestino lo quitamos Y vamos por el postre Uy, el postre son unas uvitas Y melón No, no sé qué era pepino No, pepino El melón No manches Nomás como uvas Me acuerdo que no se han cumplido mis deseos El 31 Pero apenas va el segundo mes ¿No cumpliste el del primer mes? Tu deseo De enero Ah, se va cumpliendo uno por mes Ay, pues por eso son 12 uvas Pero bueno amigos, ya casi acabamos de comer Lo digo casi porque yo no he acabado Nos falta una comida La cena Y para la cena queremos meter a Don Kiko Porque le marcó a mi mamá Va a venir a cenar aquí en la casa Hoy le toca cena aquí en la casa Entonces como solamente compramos comida verde Pues él va a comer comida de color verde Se va a pregar y va a probar lo que nosotros ya comimos Para nuestra cena Va a ser una cena saludable Nos va a tocar manzanas con Gatorade Y el Gatorade solamente lo tomas para hacer ejercicio Bueno, vamos a tomar el Gatorade y vamos a hacer ejercicio Va Bien floja No manches No, no soy floja Ah, bueno Pero bueno Mi papá va a comer chorizo Y nosotros nos vamos a meter nuestra cena saludable ¿Por qué va a comer chorizo? Porque es lo único que hay de comida Pues ni modo, se friega Entonces ahorita nos vemos Bye Amigos ya acabamos de ver Matilda No estábamos viendo la película de Matilda Pero va llegando Don Kiko Entonces vamos a convencerle de que pruebe el intestino de zombie Vamos a ver qué nos dice Y entonces ¿Cómo, cómo? No es siquiera esa fuerza porque es lo único que hay Lo verde es lo único que hay Entonces pues se friega y tiene que comer intestinos de zombie Entonces vamos con él Amigos aquí está Don Kiko El que va a probar el intestino de zombie No manches Mamá, sácalo Mira La cena de hoy Ah, eso está chido Y esa también está buena Es chorizo Ah, está chido Es chorizo verde, ya ve Amigos, mi papá ya probó el chorizo verde Entonces ya no va a sufrir Es que yo probé el chorizo verde Y no me gustó Sabe horrible Sabe como a longaniza Pero la longaniza no me gusta Pero aún así Don Kiko va a comer chorizo verde Cuando vaya al baño, ¿qué voy a hacer? Aguacate Amigos, ya está la comida Bueno, la cena Don Kiko que la pruebe A ver, pruébala Nos dices que Ay, ya sé De postre Me saco los mocos con eso Chilito verde Chilitos verdes, ¿eh? No estás así los que van a comer porque son verdes ¿Qué tal sabe? ¿Rico? Nunca he hecho esa cara Sabe muy raro, pero está riquísimo La medida y que le vamos a quitar esto Le vamos a dar agua A ver, es agua Para que coma saludable Y, pero para Ángel Como nosotros ya comimos mucho Tenemos la gelatina con manzana Porque ya es la cena Y de tomar Gatorade Y pues bueno, vamos a comer Pero el esprimidor que estamos usando es verde Y no sé que en la piscina se le toco muy verde y tal y se hizo de la pipi aquí ¡Ruela! 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 ¡Dos, tres! ¡A mi papá no! ¡No, no! ¡Ay, ni la prueba! ¡Dale, pero no te como a la coca! Algunos centímetros más tarde Amigos, ya acabamos de cenar Y yo no me acabé mis manzanas Porque ya saben que yo como poquito Pero Don Kiko se las va a acabar Pero falta más limón ¡Ey, ey! Este no, está haciendo trampa porque es el rojo Mi papá ya tiene cuerpo de Hulk Porque nomás falta que se vuelva verde y yo voy a hacer como L Yo sí hago verde Pero tus calzones Con este jabón lavamos los trastes Y el jabón es verde Y el zacate es verde Las plantas que están allá son La tapa de los chiles Es verde Mis calzones son rosas Bueno, bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado, ya me quité la gorra porque mi papá dice que está mugrosa Pero este es un verde mugroso Es el verde bandera Era verde fluorescente pero ya se hizo verde bandera Pero bueno, muchas gracias por ver el video del día de hoy Suscríbanse Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas porque subo videos bien chidos Por alguna parte de la pantalla van a aparecer mis redes sociales para que vayan y me sigan Pero bueno, nos vemos en otro miércoles de Lapisincra Cuídense mucho Bye No se les olvide, coman mucho verde ¿Por qué? ¿Por qué verde? Sí, pero Porque tú lo pedís y regresamos a Tula Hidalgo Una semana más, solamente una semana más Este sábado 22 y domingo 23 de febrero en el circo El circo está instalado en la salida de Tlago en Ilpan bajo las vías del tren Sábado y domingo dos funciones a las 6 y 8.30 de la noche Dos únicos días, una semana más Tula Hidalgo, no se puede perder el show en vivo de Lapisincra, Gomita y Lapicín ¡Los esperamos! ¡Muy, qué, 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 qué! ¡Muy, qué, 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 qué ¡Gracias!